¡Suscríbete al canal! Hay tantas cosas que uno siempre quiere decir y los artistas tenemos la maravillosa posibilidad de convertir todas esas palabras en eso, en arte. La maestra llega un día y me comenta la idea de que quiera hacer un tema para un videoclip donde quede transformado así estos 25 años de la compañía, llega con la letra, la melodía y nos ponemos entonces a trabajar en base al arreglo musical de este tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una palabra para decir que cuando se termina un rodaje, una palabra que yo no entendía, no entiendo todavía y es rapero, se acabó. Aplausos para todos. Decidí hacer esta canción que increíblemente se llama No y es eso. No me pidas que me pare porque no voy a parar. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir implicados, muy implicados en que nuestra realidad tiene que ser mejor para nosotros mismos y también para los demás. Pero solo en las manos de nosotros está la capacidad, la oportunidad y la realidad de cambiar este presente para ver si podemos vivir un futuro aún mejor. Gracias. 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 Gracias.